muy 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 buenos días social economic networkers de colombia y de todos los países o lugares que consideren que este taller puede agregar valor a su inicio de semana yo siempre considerado que si cualquier persona tiene gente como juan david con su alegría su actitud su compromiso y una de las cosas que admiro de él su humildad para aprender su humildad para poder haber permitido que su esposa estefanía arias a quien tuve la oportunidad de mentorear al principio del de su de su negocio haya se haya convertido en su mentor hermoso poder hacer parte de una cadena de empoderamiento hermoso poder hacer parte de la del entendimiento de que estamos en un negocio donde el verdadero producto es un conocimiento un conocimiento que se transfiere a través de modelación cuando realmente quiere ser un networker nuestro verdadero producto es esa visión que se nota que juan david ha capturado esa visión que poco a poco se va combinando con la convicción se va sinergizando con la experiencia y como él dice el proceso y se van volviendo resultados resultados en la familia de ellos con su hermosa familia sus dos hijos y sobre todo hace un par de días estefanía me mandaba una foto en donde llevan a los hijos a sus hijitos al colegio y expresaban y sentía que no hay nada no hay nada o muy pocas bendiciones trascienden esa que versa de ser padres presentes de poder entender que este negocio tiene que ver desde el punto de vista desde la óptica de social economic network es construir un estilo de vida fundamentado en un activo digital llamado red masiva de distribución y usufructuar o aprender a monetizar un hermoso ingreso que te va a dar tiempo ingresos residuales regalías y ellos hoy lo vienen logrando ella bronce por light el presidencial por light y más que títulos o pines cada decisión que ellos pueden tomar desde la libertad desde la hora en que se levantan desde el tiempo en que ellos pueden dedicar a sus hijitos desde las decisiones que ellos pueden tomar en los viajes no hay nada como la libertad ahora afortunada o desafortunadamente yo creo que más afortunadamente son experiencias que como su nombre lo define solamente se pueden dimensionar cuando las experimentas de ahí viene la experiencia por más conceptos por más claridad conceptual por más explicación teórica la libertad es como el amor la libertad es como cuando uno se enamora no se puede expresar los sentimientos tan profundos cuando estás estás viviendo una experiencia supremamente positiva cualquier verbalización de una experiencia trascendente agradable que aporta tu felicidad y prosperidad queda corta cuando la comparas con la experiencia misma lo mismo pasa con la libertad la libertad es un cúmulo de experiencias basada en las decisiones que puedes tomar cuando verdaderamente has construido un ingreso que ya te permita no necesariamente ser millonario pero si tener una autonomía financiera sin poder decir al final un activo digital produce ingresos diarios y esos ingresos diarios pues sabemos que no son otra cosa que las compras que los consumidores o los desarrolladores están haciendo dentro de la matriz o dentro de la plataforma hace poco compartía con un grupo y les decía son 10 de la noche voy a ir a acostarme y este es mi volumen con este volumen estoy cerrando el día mañana a las 8 de la mañana mandaré el volumen para que ustedes puedan ver que mientras duermo mi organización mi organización en españa mi organización en italia que son los dos países más fuertes en donde tengo organizaciones en europa está haciendo tengo líderes socios o equiperos que están construyendo lo suyo y construir lo de ellos implica hacer su compra auspiciar gente tener consumidores que de alguna u otra manera repercutan en el volumen y ellos pudieron ver que prácticamente en una noche mi organización creció 8.000 puntos y en esos 8.000 puntos yo estaba durmiendo y esa es la magia de poder tener y de poder comprender lo que realmente buscamos con un activo digital llamado red de mercadeo y que en el siglo 21 hoy es más digital que siempre así que siempre viviría agradecido por líderes como Juan David como estefanía que son realmente comprometidos con mayúsculas comprometidos con sacar adelante lo más preciado como decía Juan David su familia no hay nada más sagrado que el futuro de un hijo o de nuestros hijos al final creo que la vida nos enseña que lo más importante es poder proveer de la mejor manera posible para nuestros seres amados y nuestra familia y de eso se trata social economic networkers se trata de que si bien es cierto estás en todo tu derecho de que el dinero sea tu principal motivación y escúchenme bien la expresión principal o motivación prioritaria y no somos quienes para poder criticarte ni objetarlo la filosofía y la visión y la percepción colectiva de social economic networkers radica en que tú puedas construir un estilo de vida mucho mejor en tiempo en dinero y en bienestar a partir de nuestro modelo de negocio y nuestro sistema educativo esa es la filosofía que permite que nuestro equipo se haya expandido más de un cuarto de siglo yo quiero decirte algo y te reto en el buen sentido de la palabra a que verifiques y constates mis palabras en las redes de mercadeo siempre habrán top earners siempre habrá un puñado de personas que llegan a los máximos pines y obviamente su vida financieramente se ha transformado respetamos tremendamente esa capacidad de las personas de poder llegar a las máximas posiciones sin embargo si tú ves la perspectiva de los equipos en las redes de mercadeo la gran mayoría de los equipos no duran o no permanecen lo que permanece una compañía seria de mercadeo en redes nadie puede negar que en tal compañía y en la otra existen estos top earners pero tú sabes cuál es el equipo está a punto de batir un récord en términos de permanencia expansión entrenamiento capacitación y sobre todo unión a pesar de los desafíos inherentes de trabajar con seres humanos ese equipo se llama social economic networkers es un equipo que hasta el día de hoy desde el año 2000 estamos juntos obviamente con aquellos que consideramos que la visión la misión el sistema educativo el equipo la trascendencia el legado y el propósito siguen siendo valores en nuestra autorrealización espiritual no podemos hablar del legado sin enfocarnos o sin entender que todos nos vamos de esta vida no podemos hablar del legado sin comprender que hoy estamos acá y solamente dios determina nuestra permanencia o nuestra partida de este mundo y según las palabras de uno de los psicólogos a quienes yo considero un sabio la trascendencia y el legado son dos de los aspectos de la grandeza del espíritu humano lamentablemente o afortunadamente no podemos esperar que esa trascendencia o ese deseo de legado esté presente en la escala de los valores de cualquier ser humano no podemos esperar que eso sean sus principales motivaciones máxime cuando el capitalismo ha sufrido una de sociabilización y una deshumanización sobre los cuales miles de personas han escrito en donde el hecho de poder tener dinero y de poder crear utilidades y de poder crear riqueza hoy en día ya implica el quebrantamiento de valores o de profundos valores y el egocentrismo total de pensar en uno mismo olvidándose del bien común lo vemos hasta donde hasta los políticos lo vemos donde gente que no tiene ningún problema con quebrantar esos valores con tal de tener beneficios personales en cualquier parte del mundo pero cuando hablamos de social economic network es hablamos de la pirámide de maslow hablamos de cosas que realmente no podemos pretender que todo el mundo las las abrace porque cuando tú haces un negocio con el deseo real de servir empoderar agregar valor y causar una diferencia en la vida de las personas y por tanto en los países y en tus países estamos entrando ya al éxito pero el éxito espiritual no el éxito religioso el espiritual el aquel el aquel éxito que solamente está reservado a la conclusión con que llega a kiyosaki en el prefacio de su libro escuela de negocios un negocio diseñado para personas que se enamoran de servir empoderar a la raza humana un negocio de nosotros un negocio que requiere algo de sabiduría para poder entender que el propósito y que la satisfacción máxima es precisamente eso poder sentir en tu corazón que lo diste todo porque el mundo sea mejor y porque entendiste que si bien es cierto el mercadeo en redes no es perfecto como dice eric a eric a no me acuerdo el apellido en el libro hay una trascendencia es un negocio que tienes que entender que tu conciencia también tiene que tener un gran contenido de nosotros y hace 22 años eso es lo que quiso de alguna otra manera expresar eso es lo que quiso culturizar nuestro gran mentor terminio nevares por eso recuerdo en ese restaurante en bucaramanga hasta altas horas de la noche que nos nos dijeron que ya teníamos que salirnos porque estábamos de alguna otra manera viendo ese nombre social economic networkers recuerdo que yo hice una propuesta que al final él me pudo explicar con la sabiduría que él tiene que ese nombre no era el más apropiado que de alguna otra manera teníamos que hacer algo por un capitalismo deshumanizado que el deseo de riqueza y de libertad financiera tenía que ser humanizado que teníamos que considerar motivaciones motivaciones profundamente sociales y humanas en nuestro deseo de progresar y prosperar y en ese orden de ideas la palabra social es la que aparece como la primera palabra que caracteriza o identifica nuestro movimiento social porque como él muchas veces lo hemos dicho lo social y la palabra networker tienen que ver con los dos grandes propósitos de nuestro equipo de nuestra visión de nuestra misión y en nuestra cultura la palabra social te invita a que puedas verdaderamente priorizar tus motivaciones desde lo social de que puedas entender que eres un agente de cambio te puedes convertir en uno que puedas entender que hay gozo y hay autorrealización cuando tú has sido el medio y has puesto tu grano de arena desde el corazón y como dice antes en el libro éxito cuántico desde la ley del deseo puro ayudar al que quieres al que quiere dejarse ayuda enseñar al enseñable y trabajar con el que tiene ganas y sueños de lograr algo más en su vida hemos humanizado en network marketing dado que no es mentira no falta la verdad que es una industria que principalmente sé que se ha caracterizado por su neuro lingüística epicentrada en un producto en unos productos o en el dinero y respetamos perfectamente esa estrategia o esa cultura nosotros seguiremos creyendo en la vectorialidad y en la trascendencia de que primero está el hombre sus necesidades su desarrollo su potencial su estilo de vida que puede encontrar su propósito todo lo que tiene que ver con lo social en el equipo es lo que identifica nuestra primera postura y tú como líder deberías abrazar con convicción total y poder alinear o por lo menos reflexionar si la postura social va primero en tu escala de valores que el dinero o que unos extraordinarios productos que pueden ayudarte a mantener tu salud o en algunos casos recuperar lo perdido tú tienes tú tienes tú tienes que hacer tu análisis porque una vez los valores por las cuales hacemos esto se alinean con tu espíritu entonces surge algo sólo entonces surgirá algo que será capaz de llevarte y trascender tus propias limitaciones la pasión por una visión y por una misión no una pasión verbal o una pasión efervescente de solamente tarima sino una pasión diaria una pasión real un motivo que da tu naturaleza tu forma de ser y tus propios valores rectores de lo que es tu propia formulación del éxito te motivan te sacan de la cama no tienes necesariamente que estar esperando fuerzas exógenas para mover la tuya endógena sino que el propósito de poder agregar valor y causar una diferencia en la vida de las personas es realmente lo que te mueve como ser humano no puedo esperar que esto sea un valor universal pero si puedo esperar que cada persona o que el mundo sería diferente si haríamos las cosas por un mundo mejor y porque las familias y las personas puedan construir un estilo de vida mucho más agradable y mucho más productivo dentro de sus vidas que el ser humano vuelva a ser el epicentro de todas las decisiones en cualquier ámbito que implique líderes cuyas decisiones pueden afectar positiva o negativamente el devenir y el futuro de la humanidad ahora la palabra networker la palabra con que terminamos que implica implica que aparte de esa humanización de esa visión de esa misión de ese propósito de esos factores motivacionales que nos prenden la capacidad de hacer que las cosas pasen que no solamente tenemos definidas las respuestas al porqué lo hacemos o al que hacemos entendemos perfectamente que el que informa pero el porqué el porqué transforma y en ese orden de ideas sabemos que hay un conocimiento para que las cosas puedan llevarse a niveles de efectividad que cada área de la vida cada gestión de la vida implica una forma de hacerlo efectivamente que podamos tener la claridad conceptual de qué somos y qué construimos y a esa claridad conceptual poder sumarle un como un como en mayúsculas un como que no esperamos que sea de la aceptación de todo el mundo un como que irónicamente aquel o aquella que no tiene resultados en redes quiere cambiar de acuerdo o no cree en ese como nada más irónico que poder siempre hablar desde los conceptos las teorías pero el lenguaje del resultado empalidece por su falta de contundencia y connotación ese como que ha permitido que miles de personas hoy puedan desde la humildad pero también desde la postura empresarial hacer que los resultados sean su principal discurso ese como que convirtió a una persona muy comercial como Lili Sánchez en toda una platina en toda una networker exitosa ese como que le permitió a una ama de casa a nuestra Rafaela Santiago convertirse en una networker y crear una organización de más de un millón de puntos ese como que permitió que un hombre se ganara la vida honestamente cargando bultos en un mercado hacer un platino como Ángel Molina ese como que me ha permitido a mí que jamás vi en la universidad como construir una red aprender a construir una red sobre la premisa de que el conocimiento tiene que ser profesional y efectivo pero sencillo y duplicable para que hoy en día 25 años después podamos reconocer a bronces a bronces elite a platas a oros a platinos que necesariamente desde el concepto o desde la academia o su bagaje academia no tendrían por qué tener éxito y no estoy hablando de una falencia académica estoy hablando del médico como Natalie Murcia que se vuelve un oro al entender comprender creer y aplicar el como estoy hablando de ese como el como no es solamente para el que adolece de una preparación profesional no tanto el que adolece como el que la tiene tienen que converger en la humildad y en la aceptación de que llevamos 25 años que a través de una guía y nueve pasos para la duplicación hoy en día tenemos nuestra principal carta de referencia que social economic network no es un discurso no es una tarima no es un video no es una charla no es una conferencia somos vidas transformadas desde la absolutez transparencia y realidad y no somos una ni 10 ni 100 somos miles de vidas lo que no podemos hacer desde el principio rector albedraico es convencerte a que tú lo apliques sólo podemos invitarte como le dice la guía en esa parte le proponemos lo invitamos a que aplique los pasos de la duplicación en la construcción de su negocio y si lo hace con fe diligencia ellos trabajarán para usted y le permitirán con el tiempo que ese conocimiento y esa duplicación que usted le enseñó a sus líderes siga proliferando se expandiéndose y convirtiéndose en multiplicación y por ende en libertad financiera entonces tenemos la parte humana y tenemos la parte académica tenemos una universidad virtual y nuevamente y permítame ser reiterativo tenemos miles de vidas cambiadas que podemos llenar perfectamente el maracaná podríamos llenar cualquier estadio diciéndole a todo el mundo desde la humildad pero desde la postura real discúlpame a mí me ha funcionado porque me ha funcionado porque creí en el cómo porque me viene funcionando porque hasta el día de hoy sigo modelando los nueve pasos de la duplicación recuerdo en un almuerzo en méxico creo que fue en sonora méxico donde tuve la oportunidad de compartir con unos líderes de sonora y el mentor el minio nevares recuerdo cuando una persona le explicaba y le trataba de argumentar que la parte del negocio de la duplicación él la veía muy superflua que le faltaba profundidad que le faltaba más componentes más argumentos académicos más palabras que convencen en esa época el mentor ya era platino y él le decía nuestro negocio no es convencer nuestro negocio no es argumentar nuestro negocio es que las personas tengan resultados guau qué claridad en la diana nuestro negocio es que tengan resultados que desde la persona discúlpeme lo que voy a explicar más poco preparada o desde la percepción a priori que no consideremos tenga resultados rompan los paradigmas como a mí me lo rompió cindia fernanda salamanca cuando lo que estuvo hace poco cuando la conocí y él decía no confundas la parte mecánica que tiene que ser cíclica constante repetitiva y efectiva como modernismo como memorice esas palabras yo decía este taller es para mí tiene que ser cíclica repetitiva constante y efectiva él le decía la aplicación no puede dejar de ser mecánica no puede porque estamos en el negocio de duplicar la acción no estamos en el negocio de la renovación no estamos en el negocio de la improvisación no estamos en el negocio de cambiar lo que durante tantos años ha formado a miles no se trata de cambiar la mecánica de la aplicación no se trata de que ahora mi vídeo en tiktok tiene que ser convincente para yo poder ser un networking exitoso no reconocemos las ayudas auxiliares que pueden servir para auspiciar a las personas pero tenemos la convicción total de cuando se trata de patrocinio no hay vídeo por más bonito que sea que pueda reemplazar el proceso de formación y modelación en la conversión de una persona que ya domina lo básico poder hacer que otra también domine lo base cómo cambiar casi 25 años de efectividad cómo poder cambiar tantos discursos que hoy en día terminan en la misma conclusión hoy vivo de una red sólida está estable y productiva y gano ingresos recibos abro paréntesis en un negocio de seres humanos nunca falta el pero el es que sí pero pero que usted tiene que entender que la economía la digitalización que lo entiendo perfectamente yo no estoy negando me ni que fuera ciego a la economía del siglo 21 no estoy negando la facilidad de que una comunicación pueda viajar a distancia o la versatilidad de que hoy puedas auspiciar a uno nuevo no estamos hablando de las herramientas que pueden ser efectivas para el auspicio estamos hablando de los principios que por casi 25 años nos han permitido ser efectivos en el patrocinio cuando uno escucha al gurú del network marketing a dexter jager cuando uno lo escucha él le da tanta relación al patrocinio porque el patrocinio es la única manera en que empoderas a alguien cuando ese alguien ya sabe que sabe la duda el temor a lo desconocido la ignorancia manifiesta en la ejecución siempre generará temor y por ende ineficacia el patrocinio siempre ha sido lo que más identifica al equipo más grande hoy por hoy en la historia de las redes de mercadeo social economy network esa es nuestra carta de presentación esto es lo que nos distingue el como cuando unes la parte humana con el como entonces tendrás lo que está en la mitad del sándwich que es lo que está en la mitad del sándwich pues lo más rico del sándwich lo que está en la mitad del sándwich es lo que está la hamburguesa no está arriba ni está abajo está en la mitad el beef está en la mitad la carne está en la mitad tienes el economic va a aparecer el economic y va a aparecer el economic porque también dentro del otro 80% que le llamamos a nosotros proceso crecimiento personal y que podemos ser un poco más laxos en el tiempo que la vida y dios nos dan para poder ir creciendo como persona como la naturaleza es laxa con la semilla que se vuelve un aguacate siete años después como la naturaleza es completamente respetuosa de una semilla de maíz que se vuelve un maizal no podemos adelantar el proceso cuando una persona está comprometida en el proceso tiene que ir desarrollando la mentalidad la actitud y la madurez emocional para ir manifestando un liderazgo cada vez más efectivo más ejemplar y más inspiracional como dice John Maslow pero es proceso eso no puede ser mañana es proceso y ese es un 80% de lo que significa la misión de social economic network inevitable amigos encontrar con personas impacientes Jesucristo las encontró inevitable encontrar personas incrédulas que no son y no piden lo que la parábola nos enseña señor ayuda a mi incredulidad no quieren solamente quieren quedarse en ese estado en un estado de desidia en un estado de desánimo porque nada bueno puede venir de la incredulidad permanente poder encontrar de tres a seis personas que nuestro discurso les haga coherencia y los conecte con una visión y una pasión es para mí la razón por la que nos pagan porque muchas personas la gran mayoría en el proceso de encontrar los frontales que son abandonan abandonan muchas personas comienzan a llenar su mente de esto no es lo mío esto no funciona o yo no sirvo para eso no ven el éxito como un proceso sino como algo que tiene que ser inmediato y de acuerdo a sus necesidades si bien es cierto cada quien el dueño de poner la intensidad y el sentido de urgencia que cada quien necesite por más intensidad o sentido de urgencia no te puede saltar el proceso puedes hacerlo más consistentemente más disciplinadamente pero por un proceso pasadas porque es la vida es decreto divino pasar por procesos nosotros los seres mortales los humanos no aprendemos de la noche a la mañana nos caemos cuando tratamos de aprender a montar una bicicleta cometemos errores recuerdo hace mucho tiempo atrás que tuve que practicar más de ocho horas en el piano un un pentagrama de una fuga de una sonata perdón un pentagrama que parecía ser que cada vez que entraba a ese pentagrama los dedos y el pentagrama estaban peleados no había no me salía por más que llevaba años tocando piano la única manera en que lo hice fue cambiando mi actitud y diciéndome permanentemente yo puedo tocar esto yo puedo tocar eso y pareciera ser que esa energía fue bajando a mis dedos y con el tiempo pude aprender a dominar uno de los pentagramos más más difíciles de un improntu de chopán pero fue el cambio de mentalidad que influyó en mi efectividad por eso hay tantas cosas desde la mecánica en youtube una planificación un seguimiento un plan eso no puede cambiar no puede no puede haber improvisación ahí amigo no puede haber planificación al estilo Perotti o planificación al estilo Nevares o a mi estilo no porque entonces nos volvemos una torre de Babel cambiando la mecanicidad de algo que no necesita cambio pero usted cómo da la planificación te puedo garantizar que no es muy diferente a la tuya te puedo garantizar que comienzo por los sueños hace la semana pasada di una comencé por los sueños de una de nuestras primeras frontales cuyo primer sueño es poder tener el dinero para volver a Venezuela y poder visitar a sus padres después de 5 años ese fue el sueño ese fue su primer sueño porque lo sé porque comencé con el sueño nos pusimos la meta de poder lagrar el diamante en diciembre le hablé de la importancia del compromiso como principio rector universal como aquella virtud del carácter humano que hace que las cosas pasen y posteriormente comenzamos con la parte que mecánica con el ciclo del momento mi planificación no puede ser diferente a la tuya porque yo sigo un modelo que no ha sido nada difícil para mí aceptar esto lo aprendí en un libro no recuerdo exactamente el libro pero menciona en el capítulo aquellos que quieren volver a inventar la rueda aquellos que quieren ponerle el paso 10 o su firma personal y lo irónico paradójico inaudito y a veces inaceptable que tú le preguntas disculpa ¿cómo te ha ido en redes de mercadeo? no hay resultados yo a veces digo hay que tener no quiero decir la palabra para tener postura de gurú cuando los resultados y las finanzas dicen lo contrario se necesita humildad mucha gente me pregunta pero ¿y cuándo escribe el libro? apenas llegue a platino con la autoridad que me da el máximo pin de la compañía lo voy a escribir antes no ¿por qué? porque para mí es muy importante hacer caso de lo que dice John Maxwell la ley de la autoridad será tu principal discurso ahora economic ahí donde muchas personas lamentablemente hacen como la chal la chivindrina estoy hacemos del proceso nuestra principal escudo ante algo que sí debería tener muy claro acá es donde el éxito se aterriza acá donde tenemos que excluir el romanticismo la parte humana no porque estos sean importantes sino porque hay algo muy claro hay un principio rector en la parte mercantil de la de nuestro negocio y apunta ahí amigo nos pagan por resultados no nos pagan por discursos no nos pagan por sentimientos no nos pagan por expresiones no y el resultado es una mentalidad que se va adquiriendo por eso en mis primeros años uno de los talleres que más se exponencializó en la red se llama logrología el tratado del logro la mentalidad la mentalidad que yo tuve que desarrollar cuando era un agente internacional de seguros y sabía que sin comisiones no podía pagar el arriendo que sin comisiones no podía pagar el jardín de mi hijo ya nunca que sin comisiones no podía pagar ni el teléfono que utilizaba para hacer las llamadas que sin comisiones no podía hacer un mercado por más efímero o básico que sea el mercado estudié mucho mucho a Brian Tracy metas por eso en la segunda parte para mí el paso más importante a nivel financiero el mentor dice en las metas los sueños los sueños se vuelven acciones y las acciones se vuelven resultados las acciones involucran mi parte física mi compromiso mi responsabilidad mi coherencia mi lógica mi sabiduría interna tengo que accionar un negocio si es que quiero resultados y la mentalidad es la que se va convirtiendo en logro luego el resultado es la sumatoria de algo físico con algo espiritual como tu mentalidad no podemos lograr algo si nuestra mente está ensimismada en la acción solamente porque caemos en ese extraordinario audio que el mentor grabó activo versus productivo nadie dice que no estamos dando planes pero nuestra mente está en la escasez está en el cuestionamiento está en por qué no lo hago nuestra mente está en la lucha continua cuando la mente debe estar en una sola cosa la diana acaban de terminar los olímpicos y veía en esos resúmenes a una de las colombianas que no recuerdo que medalla ganó pero en tiro al arco y pensaba cuando la veía en esos segundos de concentración que estaba en su mente y te puedo garantizar que no estaba hay mucho viento hay que osos y fallo no estaba en el escenario pesimista o negativo que muchas veces las mentes caen estaba en una sola cosa la diana y necesitaba un 10 para poder ganarle a una asiática y en esa concentración esa flecha esa comunicación entre la diana la mente y la flecha fue perfecta no solamente cayó en la mitad en el círculo de la mitad sino en la mitad del círculo wow recuerdo cuando cuando ronaldo tenía que de sus pies dependía el empate de Portugal y Portugal tenía que pasar a la siguiente y tenía que hacer un gol de tiro libre y hay un vídeo donde él dice las palabras que se comienza a decir él miraba el arco miraba el balón miraba el arco miraba el balón y se repetía unas palabras en portugués si mal no recuerdo el vídeo decía yo sé que puedo hacer esto yo sé que puedo hacer la parte mental la que define el logro y realmente ese golazo fue impresionante pero como él mismo lo dice ese gol no lo metió ronaldo lo metió la mentalidad de ronaldo muy diferente y amigos en el mundo de los negocios lo que nos define es nuestra mentalidad póngale tiza quítale la tilde póngale acento amigos en las convenciones en Cali que vamos a reconocer ojalá existiera bonos por procesos bonos por misericordia creo que a mí también me hubiesen llegado un bonito allí por la perseverancia y la misericordia del señor que lleva tantos años sin resultados no hay en el mundo de los negocios en el mundo de los negocios la meta se escribe con M de mentalidad y a veces es exactamente lo que yo aviso oye yo le digo mira ten en cuenta que al final si crecimiento personal contribución social pero amigo donde está la carne el beef donde está el economic entiendes y tu puedes desarrollarlo tu puedes desarrollar el economic tu puedes entender que parte de nuestro discurso es poder entender que el 99% de las ocupaciones todos los días se levantan a gestar algo económico todos los días se levantan a poder trabajar honestamente y que Dios los bendiga unos como médicos otros como ingenieros otros manejando un taxi otros en volando zapatos cuando una persona en la gran mayoría de los casos no es rica porque hay ricos que están trabajando salen porque necesitan los ingresos para satisfacer sus necesidades y porque Kiyosaki dice que el 99% de las personas está a tres meses de quebrar que lo máximo que podrían vivir sin trabajar son tres meses amigos entonces cuando uno ve que estas personas se caracterizan por tu inteligencia académica por su por su por el amor a lo que hacen hay una parte que tú tienes que comprender como networker que el 99% de ellos haciendo lo que hacen jamás lograrán libertad financiera no se trata de herirlos de ofenderlos de hacerlos sentir mal se trata sencillamente de que tú aceptas esa verdad rector en tu vida y por lo tanto no sigues ese ejemplo como lo dice John Furman en su libro liderando líderes hacia el liderazgo si no quieres vivir como alguien está viviendo hoy no hagas lo que esa persona ha hecho en los últimos 15 a 20 años así de sencillo porque se tratan apúntenlo ahí de modelos de productividad financiera en otras palabras no es lo que haces no es lo que lo que sabes eso incide es lo que te pagan por lo que haces y lo que sabes que determina tu estilo de vida por favor por un minuto pensemos mercantilmente por un minuto ok entendamos la importancia del mercantilismo en nuestro negocio pero te quiero entenderte al final mi estilo de vida mi poder adquisitivo por supuesto que si soy preparado que tengo una una trayectoria si hablo un idioma me pueden pagar más por supuesto nadie dice que no pero recuerda no siempre es ley hay extraordinarios profesionales que hoy le pagan 10 veces menos a lo que hoy en día hagan un influencer un youtuber o una vieja bailando biringa en tiktok entiendes irónico irónico totalmente nadie dice que no pero es la realidad y amigos la realidad no se conceptualiza la realidad se acepta y desde la motivación vemos como cerramos una puerta o seguimos viviendo esa realidad nadie niega la importancia la incidencia de una buena hoja académica en las posibilidades de tu devenir y de tu futuro nadie lo niega nadie puede negar que la educación es importante pero estamos hablando de algo que ya no es la educación estamos hablando de un sistema un sistema un sistema que en los próximos en los últimos 200 años hace más rico al rico y más pobre al pobre y máximo en el siglo 21 donde la clase media está desapareciendo yo soy una persona que estoy totalmente de acuerdo que sigan los ginecólogos los buenos abogados los buenos que sigan los necesitamos pero hay que también entender que hay personas y estoy hablando de ti y de mí que creemos en la libertad financiera que por una razón x y o z sabemos que podemos y nos merecemos vivir en esa casa en ese apartamento en esa urbanización y tener ese estilo de vida disculpen y lo hemos alimentado a través de libros como los secretos de la mente millonaria piense y hágase rico la ciencia de hacerse rico que la importancia de poder ser efectivos dentro de nuestra capacidad de generar nuevos recursos como decía napoleón gil es bueno ser profesional siempre y cuando repercuta en tu felicidad y prosperidad y todas estas personas salen todos los días a ganarse la vida pero tenemos valores diferentes los networkers tenemos valores diferentes valores no somos diferentes en términos de que somos los más inteligentes por el amor de dios o los más superdotados no valores diferentes creemos en esos valores creemos que es mejor el estilo de vida creando un activo llamado red masiva distribución y ganando construyendo una segunda fuente inicial de ingresos llamado ingreso residual no le puedes pedir a alguien que tenga éxito en un negocio tan filosófico y apasionante como las directrices de tus valores lo dice Jim Rohn he llegado a la conclusión que la mayoría de las personas que no triunfa en redes de mercadeo es porque están más involucradas en el plan de pagos están involucradas más en los productos o en las ventas más que una filosofía de vida por eso ese hombre llegó a ser el máximo en el siglo pasado en Herbalife él habla de la filosofía de los valores valores que mueven a un networker valores que no se pueden cuantificar en la efectividad de un producto o en la estructura de pagos de un plan de negocios creemos en la libertad creemos que la vida es corta y que no nos vemos trabajando para la riqueza de un tercero tenemos el derecho así como le concedemos el derecho a una persona que su pasión es hacer una carrera corporativa durante los próximos 40 años exigimos que nuestro derecho también sea respetado cuando creemos que en 4, 5 o 10 años en el peor de los casos podemos transformar su vida quien cree en eso quien cree en una red de mercadeo quien cree en la libertad esa es la fuerza espiritual espiritual que nos mueve cuando yo hablo de espiritual no estoy hablando de religión no estoy hablando de la biblia estoy hablando de una parte que independientemente de tu creencia eclesiástica o religiosa hace parte tus emociones son espirituales tu pasión es espiritual porque no tiene forma no es un órgano no lo puedes ver son fuerzas internas que emanan de nuestro espíritu nuestra filosofía de vida es triunfaremos en redes de mercadeo porque amamos la libertad amamos la libertad porque yo no creo en la libertad estás en todo tu derecho solamente recuerda que uno cosecha lo que cree y uno cosecha lo que no cree si realmente no crees en esto se lo decía hace poco a una persona no entres no entres te va a ir mal te va a ir mal porque se trata de creer en ti y no se trata no es que yo no creo en las redes o no creo en for life no se trata ni de for life ni de las redes ni una compañía se trata de ti se trata de tu vida de tus resultados de tu estilo de vida de tus valores de tus emociones de tu felicidad de tu prosperidad de llegar un momento algún día estar sentado en tu casa en la sala de tus sueños diciendo gracias porque lo que creí y lo que accioné hoy lo vivo porque lo que decía tanto hoy lo vivo hoy soy libre logré mi libertad ahí está todo ahí está el principio de todo lo bueno es que la creencia puede ir fortaleciéndose pero para ir fortaleciéndose tienes que tener el primer aspecto que transforma algo el deseo de creer así sea un deseo yo quiero creer en mí yo quiero creer en mi libertad tienes un buen punto de partida y en este orden de ideas cuando uno entiende que estas personas a nivel de pagos tienen un modelo de productividad nosotros también hemos decidido tener un modelo de productividad a través de un medio de gestión con un socio millonario mira lo interesante decidimos el emprendimiento pero el emprendimiento siglo 21 ese que tanto menciona Kiyosaki en el libro del negocio del siglo 21 ese que tanto menciona Charles King en el libro los nuevos profesionales le creemos más a Kiyosaki que a la opinión de nuestro primo que muy probablemente hoy está en una oficina siendo mal pago le creemos más a Charles King que la persona que hoy en día sigue siendo mal paga a pesar de ser profesional que Dios los bendiga cada persona tiene que cosechar en algo su honestidad y su transparencia pero como dice que como dice Dios pero la mentalidad la pones tú la mentalidad la pones tú tienes la mentalidad la pones tú pones tus deseos tú eliges que creer tú eliges que no creer yo ya te dije que para el que cree todo es posible ahora es a ti que te corresponde creer profundizar e interiorizar el poder de la frase porque la frase adquiere poder cuando tú crees en la frase no cuando tú te la sabes de memoria para el que cree todo es posible y no lo dijo un hombre ni un político lo dijo Dios es lo que significa que no puede ser mentira entonces te aferras a esa frase con perseverancia y entiendes que hoy en día hay un modelo que comienzas con un socio millonario un socio millonario que está dispuesto a pagarte como socio para mí es fundamental eso no está dispuesto a bailarme por mis habilidades a pagarme por mis habilidades comerciales o porque cuántos productos vendí en una tienda virtual no ese no es mi negocio hay personas que lo hacen así no mi negocio son los seres humanos influenciar entrenar capacitarlos y ver su vida transformar y no necesito una tienda virtual para eso entiendes no necesito hay personas que pueden aprovechar y maximizar la tienda perfecto en mi caso yo particularmente casi rara vez la uso porque mi negocio es la afectividad humana yo soy networker cuál es mi negocio formar otro networker ese es mi negocio inevitable dar con la el respeto de la albedría una persona que solamente quiere vender inevitable inevitable pero mi negocio es encontrar networkers cuál es el tuyo cuál es tu negocio si quieres libertad tienes que formar líderes networkers en el campo ahora la plataforma hacemos un convenio financiero de gestión porque amigos al final nosotros respetamos la epicentralización de nuestros otros gestores los productos en la comercialización perfecto necesitamos que así sea pero mi negocio desde el economic es hacer billete póngalo ahí y póngalo sin asco sin persinarse sin pedirle perdón a dios ni sentirse que acaba de expresar una frase herégica mi negocio es hacer billete ayudando a los demás a hacer billete porque porque ya tengo el socio y ya tengo la fórmula wow amigo ya tengo el socio y ya tengo la fórmula que tengo a mi favor 25 años de trayectoria pagando que tengo a mi favor 14 posiciones que dependen de mi actitud y de mi actitud pero dependen de mí yo no quiero si dependiera de otro amigo si dependiera de otro no a mí no me pagan lo que hoy gano estás loco quién va a querer pagarme eso olvídese el principio de la empresarialidad tradicional siempre ha sido el mismo máximas utilidades al mínimo costo entiendes y cuando hay un tercero que determina cuánto vales pues amigos el techo es límite tú pones tu propio límite y si bien es cierto todos en algún grado tenemos un límite tú puedes tener hoy en día un límite 10 20 50 veces más grande del que hoy tienes porque porque has aprendido a pagar has aprendido a monetizar un plan de pagos a veces yo veo a la gente amigos y discúlpenme por favor es mi forma de ser yo es la manera en que trato de enseñar a las personas que están en el mar del romanticismo conceptual y teórico entiendes que su conciencia está en qué maravillosos productos qué maravilloso sistema qué linda industria qué bonito y ahí es donde uno tiene que aterrizarlo de decir cuánto te consignaron el mes pasado y hay algunos que me miran así con con esa con ese desprecio y que me dicen no hay pero si usted tendría que se me tiró toda la poesía todo el poema y yo le digo sí amigos pero vaya a su tienda principal de abastos y dígale al cajero que le va a pagar con un poema y yo le digo lo que le van a decir porque no se trata de poesía amigos se trata de resultados que es mucho más fácil recuerda amigos recuerden que la la primera mecanismo de defensa de aquel que no duplicó el talento fue declamar él dijo señor yo sé que tú cosechas donde no siembras y recoges donde no esparces después de su declamación el señor le dijo preste el talento pareciera ser que no hubo palabra ni romanticismo que convenciera al señor que la vía que el señor esperaba un resultado no esperaba una poesía ni esperaba una excusa esperaba un talento más eso es todo mucho más sencillo que perdernos en los mares de la retórica y en los mares de de precisamente eso de la poesía no dónde está el talento dónde está los talentos a él le di 5 me devolvió 5 a él le di 2 me devolvió 2 dónde está el tuyo y se lo quitó no hubo poesía que le sirviera ese es el mundo en los negocios a mí porque te pagan por resultados no te pagan por decirle a for life que diste 25 planes si estás dando 25 planes te aseguro que vas para los resultados solamente métele mentalidad mentalidad la mente y puedas decir oye cuánto pone for life de este negocio y cuánto tengo que poner yo desde tu fuerza de voluntad desde tu fuerza interna decide tener éxito decide vencer al que se desanima decide vencer al inductivo interno dice no puede ser tengo la fórmula tengo el socio gestor tengo la estructura del andamiaje y ahora soy yo el que me tengo tengo que desarrollar construir una mentalidad de resultados y eso es lo primero que se hace amigos este fortaleces comienzas a lograr las metas cuando tú te veas así todo desanimado cabizbajo meditadumno consumido por los gérmenes patógenos de la incredulidad y el aburrimiento tú tienes que decirte este es el que tengo que cambiar porque con este no logro pero ni un diamante elite este es el que tengo que cambiar y te conviertes en esa persona porque muchas veces sin tener tramos interpretamos el pin amigo por un minuto olvídate del pin acciona con mentalidad de logro y el pin llegará acciona con mentalidad de logro no sufras la posición yo le digo a la persona mira si todavía está sufriendo la posición no pienses en la posición acciona construye tu empresa construye tu empresa plan seguimiento planificación prospectación construye piérdete en la construcción para que el resultado te sorprenda piérdete en la construcción y valora todos los valores agregados que ya tienes todo el empalancamiento tecnológico y por favor por favor por favor les ruego comprendan esta gran verdad los números no mienten los números no mienten la línea de auspicio puede mentir esa persona que te dice no acá lo importante es el producto pero ti porque esto y por lo otro y por lo esto no 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 amigo ten tu propia convicción y entiende que los números no mienten y cuando tú estás hablando de números estás hablando lo que para mí voy a hacer una pregunta que puede ser un poco directa pero respetuosa quien entró teniendo una motivación de hacer plata y de lograr su libertad financiera quien entró para para esas personas quienes quien que es importante ganar plata olvídense de lo que dice el auspicio lo que dice por un minuto fulano tu pastor no 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 lo tuyo no te engañes a ti mismo pero ti entré para ganar billete entré para cambiar mi vida también desde el billete a bueno hay muchos yos en el taller entré para eso porque yo le decía a la persona reconoces que cuando pasa el tiempo y no estás ganando billete se afecta a tu estado emocional así pero bueno así como se afecta a tu estado emocional también se va a afectar para bien cuando veas lo que te van consignando todos los 7 y antes entonces hay que ser claros a veces queremos cenar muy bonito queremos sonar muy espirituales muy trascendidos y mentimos lo que no somos decimos cosas para sonar bien y no entendemos que nuestra máxima expresión de efectividad no radica en cambiar quienes somos ojo con eso desde el punto de vista de entré para ganar dinero entré para ganar dinero ahora que tengo unos valores agregados no los diego y me parecen fascinantes pero amigo créanme cuando yo les digo que esto me ha ayudado a poder lograr y lo digo con humildad algo que solamente logra el 5% en for life una organización de un millón de puntos una organización que me permite a mí generar el estilo de vida y los ingresos que toda persona se merece y voy por más quien va por más quien quiere más en el mejor momento de la historia quien quiere más dígalo desde la honestidad yo quiero más quiero más ¿entiendes? hay gente que dice no yo no quiero más estás en todo tu derecho pero entonces no expectes que esa energía se vuelva en prosperidad ¿entiendes? porque por más positivo que sea el número menos 20 más 5 da menos 15 cuando la negatividad es mayor que la positividad entonces el resultado sigue siendo negativo pero 50 menos 20 da más 30 siempre será positivo ahora en ese orden de ideas yo veo y yo me enamoro pero ti se enamora de lo que yo llamo la unión de voluntades mercantiles con un propósito definido prosperar a la raza humana mi negocio es prosperar familias a que el valor agregado que se tomó el producto y que ahora se luce más joven si un valor agregado muy bonito del negocio pero mi negocio es prácticamente colagenizar las finanzas no el pellejo porque cuando cuando una persona está mal de finanzas yo no sé por qué se arruga más rápido mi negocio es energizar el espíritu humano si puede tomarse la energía bienvenido mi negocio es subir tus finanzas 437 por ciento a través de una fórmula de riqueza empresarial ahora la pregunta sincero hay alguien que en 23 años le gustaría ver su cheque 437 por ciento más grande 437 por ciento sólo en una red de mercadeo podemos estar hablando de esa de esta cultura o esa realidad financiera yo me enamoro de cómo cuando estamos dirigidos por los mismos valores cuando entendemos el poder de la sinergia y el poder de una conciencia colectiva ojo con eso ojo con eso el poder de una conciencia colectiva una sumatora de valores creencias y actitudes que compartimos unimos para que todos lo logremos ojo con eso cuando vemos que para poder cambiar mi labor es crecer yo y convencerme de que voy a traer a esas seis convencerme y y accionar en convicción y hacer mi parte mi pedacito si quiero hacer más no es por estructura no es por obligaciones porque quieres hacer más pero donde debemos tener más en si quieres tener más resultados económicos es tengo que aprender a duplicarme más tengo que duplicarme más tengo que duplicarme más tengo que duplicarme más no tengo que vender más tengo que duplicarme más y en ese orden de ideas mira cómo se va construyendo cuando esa unión de valores esa unión individual va creciendo va creciendo va creciendo va creciendo mira mira cada quien poniendo mire esa belleza y cuando los números no mienten y yo voy entendiendo que es un programa de duplicación y patrocinio porque si fuera un programa solamente de comercialización te puedo que puedo garantizar que esa columna incólume de 150 puntos sería diferente sería de 500 puntos o de 400 puntos o de 1000 puntos como muchos la quieren cambiar pero muchas veces motivados por sus fines egocéntricos y no por su valor de que su gente gane plata y cuando uno va entendiendo esa equidad cuando uno va entendiendo que nos podemos y tenemos obviamente esto no se trata de convencer encontramos personas con los mismos valores y tenemos fe en ese principio encontraré a las personas con mis mismos valores y podemos entender que no importa que sean tres o cuatro la duplicación los volverá tres mil cuatro mil cinco mil este es el gran valor esa es nuestra amiga esa es nuestra mejor amiga en este negocio la duplicación la duplicación crea mi riqueza deberías tatuártelo la duplica pues lo digo de mentira no no es que ahora que vayan a la reunión central con un tatuaje acá no 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 la duplicación crea mi riqueza la duplicación la duplicación una vez yo voy desarrollando es la duplicación le doy mucho más prioridad a la duplicación que al producto le doy mucho más prioridad a la duplicación que a la misma oportunidad porque la oportunidad está ahí la oportunidad no ha cambiado quien tiene que cambiar uno es uno entonces esta belleza de poder encontrar tú te imaginas por un minuto soñemos amigo tú te imaginas un millón de personas en latinoamérica ganándose 20 mil dólares mensuales es el impacto socioeconómico que hacemos y dentro de ese millón estás tú moviendo 150 pecuecos puntos tú te imaginas si los números no mienten porque no no enamorarnos de la de la naturaleza de la potencialización del negocio el ser humano tiene la no quiero decir la palabra la bendita costumbre de tirarse la bendición de cambiar el discurso viene la bendición hermosa de prosperidad de una red y siempre viene el que contrabandea productos por mercado libre el que los vende más baratos el que los trae ilegalmente el que los quiere cambiar el que vende el que vende los productos vencidos siempre aparece una persona que quiere maldecir la bendición siempre por eso yo digo hay gente que se merece tu estilo de vida porque quiere llamar a lo bueno malo quiere convertir algo bueno en malo una bendición y en ese orden de ideas cambiamos la naturaleza de duplicación nos olvidamos de que el señor cuando le presentaron un problema de escasez dice señor 5000 personas te han seguido te han escuchado tienen hambre que hacemos con este poco de peces y con este poco de panes ahí está el desconocimiento la ignorancia manifiesta en el buen sentido de la palabra y el señor dice tú tranquilo que yo soy networker yo sé el arte de la duplicación que es eso señor tú solamente ve que te voy a modelar y metí a la mano y sacaba peces y metí a la mano y sacaba panes y metí a la mano y volví a sacar peces y metí a la mano y volví a sacar panes y eso pareciera ser que no se acababa y los apóstoles que te caídos absolutamente dice que es esto y él los miraba entienden la duplicación la duplicación siempre queda abundancia por eso dice que todo el mundo comió y sobró ahora el señor dijo a mira tengo acá un mero lo vamos a convertir en un pejerrey mira tengo un pan de maíz lo voy a convertir en un pan de yuca no 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 duplicó lo que ya existía no cambió la duplicación porque la duplicación es reiterativa consistente es la misma y hay gente que quiere cambiar dice ay no el mero la tilapia no me sirve porque no porque no ponemos un bonito mejor no amigos así no se crea la duplicación no implica la transformación de lo que hay que duplicar el conocimiento permanece exacto exacto y de a partir de ese momento todos los apóstoles decían señor si enséñame a duplicar enséñame a duplicar donde hagamos esto con el billete y el señor dijo primero tienes que hacer la red y después aparece el billete no es el billete el que se duplica se duplica un conocimiento y aparece el billete y quiero terminar con este ejemplo una red de duplicación y de patrocinio a que mi amiga patricia le gusta mucho la venta está enamorada de los productos y quiere vender Dios te bendiga patricia que te vaya lo mejor posible desearle el mejor y entender que es parte de nuestra postura como networker respetar el albedrío la percepción y la intención de la persona mantengo una buena relación con patricia pero no la puede identificar como líder porque no puedo transferir a alguien que no quiere aprender la duplicación la razón de ser de mi negocio la tengo que respetar y estar siempre presente para aclarar sus inquietudes y dudas ahora hace algún tiempo atrás que una persona que ya no está en el negocio que me dijo pero yo le voy a demostrar amigo no sea sin madura emocionalmente esta vía no se trata de mostrar a nadie amigo esta vía se trata de mostrar a ti y yo hice un taller que lo di en las oficinas de Bogotá yo le dije miren señores para que vean que los números no mienten y que la matriz se maximiza en la duplicación y no en la venta escuchen que no estoy diciendo que si le gusta la venta no venda no diga eso estoy diciendo que la matriz se tangencializa uno dice miércoles que es eso matemática financiera la derivada se tangencializa en el punto máximo si tú pones más si tú pones más de ese punto máximo que llega la pendiente negativa después del punto máximo la ecuación de acuerdo o sea la pendiente cambia de signo porque ya es el máximo cuando tú llegas a la cima de una montaña para donde queda el resto de camino pues para abajo ya llegaste a la cima y eso en matemáticas se da no por poner más se maximiza de acuerdo no por poner más hay ecuaciones donde tú pones x es igual a 20 y ya estás tocando la parte negativa de la pendiente porque porque no por ser más se gana más hay que encontrar el punto tangencial y cuál es el punto tangencial en nuestro negocio en este plan de pagos la duplicación y el patrocinio por eso miren amigos en los tres niveles para terminar miren lo que yo hice yo hice miren voy a quintuplicar el volumen en los primeros tres niveles quiero que escuches esto no solamente voy a quintuplicar el volumen si no voy a sumar tres niveles y compararlos con uno que hace parte y que es uno de nuestros niveles favoritos porque la pregunta es quién le gustaría tener a estas mil personas en el cuarto nivel al 12 por ciento a mí ese fue toda mi estrategia fue crear un cuarto nivel y gracias a dios y a la idoneidad y a mi cómo te puedes a mi postura de mantener mi estrategia y formar a mi gente lo logré y ayudado a muchas personas a poder tener un buen cuarto nivel la pregunta es si mis unidades mueven 500 puntos al 2 por ciento yo me gano 60 dólares obviamente es 5 veces más que los 12 cuando los comparo con los 100 pero acá entre tú y yo amigo si conseguir uno que lo quiera hacer y mover 150 puntos da brega imagínate a uno que mueva 500 puntos todos los meses entiendes imagínate todos los meses porque se trata de que te llegue dinero todos los meses no cada trimestre ahora sigamos el ejemplo esos 6 traen sus 6 que también mueven 500 y ya básicamente en el segundo nivel prácticamente tengo prácticamente 1800 1.800 dólares mensuales 1.800 dólares mensuales mira dentro de la hipotética realidad que cada uno pueda mover 500 5 veces más luego mente en el tercer nivel obviamente ya tengo 11.500 dólares ya tengo mis primeros 13.000 dólares bajo la premisa bajo el teorema como se dice en matemática de que todo el mundo mueva 500 algo que los que llevamos tiempito en redes de mercadeo es muy difícil de creer que todo el mundo que tengas 300 personas moviendo 500 puntos todos los meses ahora mira lo interesante y esa que acá donde donde yo digo si tú ves en el cuarto nivel solamente en el cuarto nivel he minimizado valga la redundancia al mínimo la cuota a 100 puntos o sea le he quitado casi 5 veces más la cuota por persona y solamente estoy considerando ese nivel no la sumatoria de los 3 y su pertinente resultado de 3.000 llévate esto amigo los números no mienten por qué el cuarto nivel de mil personas haciendo puntos gana más dinero que 300 personas haciendo 500 sumando los 3 por qué porque nuestro negocio no está en la multiplicación de los puntos sino de las personas llévate eso amigo no me creas cree a los números oye pero te interesante que los primeros 3 niveles estás prácticamente hablando de casi 125.000 puntos con 300 personas 250 personas y un cheque de 13.000 en una realidad muy 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 poco probable y el cuarto nivel con 100 puntos y un solo nivel sigue dando más dinero mil dólares más qué entiendes qué te dice el plan no Giovanni no Perotti qué te dice el plan qué te dice el plan que nuestro negocio el punto tangencial es la duplicación y el patrocinio y amigos voy terminando con esto es más fácil crear riqueza con duplicación que con un sistema solamente en la venta o comercialización del negocio si tú entraste acá por ese billete amigos créeme cuando te digo que tú puedes aprendiendo a vender y hablar de la fórmula de riqueza empresarial maximizar ese negocio cuando tienes 372 casi 400 millones de personas solamente en los países que For Life ya tiene una oficina es decir que no te van a tumbar a la persona que el negocio es real que el negocio es viable que goza de la protección gremial y de la protección de las leyes de esa de ese país para hacer algo sólido real y a largo plazo 400 millones de personas te dejo con esto será que la duplicación el lenguaje correcto la concepción correcta y la ejecución correcta te permitirían crear una red de mil personas amigos con toda la humildad del mundo yo lo hice en cuatro años yo lo hice en cuatro años pero lo hice entendiendo que mi mejor amiga en este negocio no es río vida río vida es mi amigo y lo tomo todos los días y creo en él que no se trataba de estirar solamente mi pellejo sino mis finanzas que no se trataba de energizar mi fisiología sino también mi actitud para poder construir una red de mercader y que no se trataba de incrementar mis defensas con mil gramos de factores de transferencia sino incrementar mis finanzas con mil gramos de conocimiento y con mil gramos de calidad conceptual y amigos vas a entrar en el mejor momento olvídate de lo que le has hecho mal no uses como lo digo con respeto y no lo tomen personal no podemos usar como referencia 5 años repetidos cometiendo el mismo error como yo siempre digo un año repitiendo 5 veces a los próximos 5 años donde si hoy lo decides puede ser un networker exitoso en el 2030 con mucho más de mil personas así que preparémonos para esa fortuna preparémonos para prosperar a la raza humana porque yo no conozco personas que me diga yo no quiero prosperar pero mercado hay amigos y lo que viene en Centroamérica lo que viene en los países hacen que tengamos tranquilamente un mercado de casi 500 millones de personas así quieres prosperar Dios ya te dio el socio ya te dio la fórmula ya te dio la trayectoria y el modelo ahora si quieres verdaderamente aprender a seguir actuando pensando hablando modelando entrenando capacitando como un networker si eso es lo que verdaderamente quieres ser te invito sobre todo a los colombianos y a los que nos quieren acompañar a nuestra convención nacional donde la característica de estas personas no es su profesión no es su bagaje académico es que son ejemplos de lo que la duplicación y la multiplicación han impactado su vida son ejemplos de haber dicho sí señor quiero ser un networker y quiero entender que la duplicación el patrocinio es mi negocio por eso hoy triunfan en redes de mercadeo hoy tienen hoy son el discurso hoy caminan el discurso y nuestra pasión es que tú también camines el discurso los espero quedan poco menos de 300 boletas que tengan una exitosa semana y vamos afuera a construir riqueza a través de la duplicación y patrocinio y poder escuchar a nuestra a nuestra oradora hoy de la Sentin Colombia priorizando tu Sentin si hoy tienes la Sentin de tu país apóyala con la mejor actitud porque es tu país en la Sentin de Colombia tenemos tendremos a una exlocutora de la cadena más importante radial del país Caracol que decidió dejar de ser empleada y ser una profesional y crear su libertad financiera con nuestro sistema educativo y con esta gran oportunidad excelente exitosa y próspera semana nos vemos el próximo lunes Dios nos bendiga